Y el Incibume ha informado que nos encontramos bajo un sistema de alta presión. ¿Qué quiere decir esto? Que podría registrarse este fin de semana bajas temperaturas, pero también lluvias. De acuerdo con el pronóstico de Incibume, el territorio nacional se encuentra bajo los efectos de un sistema de alta presión. Como consecuencia, se percibe un leve descenso en las temperaturas, particularmente en el occidente del país, en horas de la noche y madrugada. Además, esperan algunas lluvias en la región norte y caribe del país. Como habíamos indicado, la presión atmosférica ha empezado a disminuir. Esto favorece también a que el viento norte disminuya su intensidad. Continuamos con entrada de humedad de la parte del Caribe. Esto ha favorecido a que en las últimas 24 horas se presenten algunas llovinas y lluvias de carácter disperso. En cuanto a temperaturas, tenemos que tener mucha precaución. Las temperaturas tienden a ascender hacia mediodía, pronosticando temperaturas de 36 a 38 grados para la región oriental y algunos lugares del departamento de Petén. Mientras que en la costa sur esperaríamos temperaturas de 35 a 37 grados. Y en la meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas de 27 a 29. Muy importante tomar en cuenta de que seguimos con bajas en temperaturas en el altiplano central y occidental, donde hemos amanecido el día de hoy con temperaturas de 0 a 2 grados. Para la próxima semana se espera la llegada de un frente frío. Se estima que la temporada fría culmine la primera quincena de marzo.